A ver, si no empiezan a darle likes a mis videos aquí en YouTube, yo ya no les voy a subir nada porque me han comprado. Voy a dejar mi espacio de trabajo para hacerles un... no sé cómo se llama esta receta. Si alguien sabe el nombre, dígame. Pero para mí se llama una receta rica con maduriquete. Pero es que tienen que verla porque es facilita y engrupe. De verdad que engrupe. Espera, a la bolita de las tiendas. Se los prometo. Vamos a hacer, vamos a hacer. Primero lo primero, y que vamos a necesitar maduros. Usted utiliza la cantidad de maduros que crea necesaria. Si en su casa tragan mucho, utilice bastante. Uy, se vio el reflejo de la cosa que yo uso para lavar los platos en el cuchillo. ¿Se dieron cuenta? Ay, no hay que hacer publicidad gratis a nadie, así que no pregunten cuál fue. Miren, tienen que utilizar unos maduros que no estén muy maduros, pero que tampoco estén pintones. Tienen que estar en su punto. Los vamos a desnudar y ahora sí, péguelos como usted quiera. Siempre cada persona tiene una técnica. Yo como que el cuchillo no, porque se pelan así nomás. Yo soy experta pelando, la verdad. Y ya que los tienes pelados, los vas a poner a cocinar con unas especias dulces. Así, como que... Esto le va a dar un toque rico. Bueno, les cuento que esta receta también la pueden hacer con maduro frito. Pero este 2022 dijimos que íbamos a ser gente fit. Dijimos que íbamos a ser gente fit, libre de grasa, ni sé qué, ni sé cuánto. Como siempre aquí tengo el purito, el purito de El Tambo, que es el puro más rico. Hasta que estén cocinados los maduros, miren la vista. Está bonita la vista. Uy, cacho, cacho. Fui a revisar TikTok y se me, casi se me queman los maduros. Mentira. Esta es una de las partes más importantes. Tienes que dejar enfriar los maduros y luego los vas a aplastar. ¿Por qué los dejamos enfriar? Dios sabe por qué, hermano. Pero tienes que dejarlos enfriar. Así como se te enfría tu mujer cuando te portas mal, se te enfría la doña. Pero es porque tú eres tóxico, no seas así. Bueno, ya que están viendo todo ese clip aburrido de los maduros, les quiero decir que tienen que ver mis videos y tienen que suscribirse a mi canal porque sí, porque son cosas hermosas que pasan en la vida si tú haces eso, ¿sabes? Confía en mí porque yo te estoy dando mi palabra. Entonces vamos a majar bien que sin que quede ningún gurumito. Así que maja bien, acuérdate de ese man que te hace tonteras y quieres aplastarlo. Imagínate que el maduro es ese man y tú lo estás aplastando. Ahora sí, el momento de la verdad. Le ponemos un poquito de crema de leche para darle suavidad. Sal al gusto. Yo le puse de esta sal de chilintomo que es muy buena. Y si tú quieres le agregas mantequilla también, pero yo creo que con la crema de leche es suficiente. Y vamos a más... No voy a cortar el clip. Vamos a mezclar todo muy bien y luego de esto vamos a dejar reposar la masa como por lo menos uno... ¿Cuánto tiempo la quieres dejar reposar? Dime, lo que te diga tu corazón. Ahora sí, vamos a seguir. Vas a agarrar media taza de harina, una cucharita de polvo para... ¿Qué me trago, carajo? Ya, el que le faltó a tu ex. Y vamos a agarrar leche de vaca soltera. Hermana, la que usted quiera. Aquí nadie nos auspicia. Así que marcas, váyase por allá. Mientras no me auspicie nadie, vamos a seguir así. Yo empecé a revolver como estúpida, pero luego me di cuenta que con esto estaba mejor la revolvedera. Entonces empecé a mezclar todo. Y esa masita la vas a dejar... Esa mezcla la vas a dejar como reposar un rato, ya. ¿Qué sé yo? Le pones un poquito de azúcar y sal. Y mientras eso vamos a cortar el queso. Puedes utilizar el queso de tu preferencia. Yo utilizo este queso de dudosa procedencia, sin registro sanitario porque es más rico. Y ahora sí vamos a empezar a envolver. ¿Cómo vamos a hacerlo? Te moja las manos. Agarras masa. Te moja para que no se te haga así pegajoso. Ya, y pones, intentas... O sea, mira lo que está en la imagen, ya. Déjate llevar por las imágenes porque... Igual si tienes alguna pregunta me la haces. Le pones queso, así. Bien bonito, qué hermoso. ¿Cómo estás, señora? Está bien. La voy a envolver aquí, señora, queso. Va a estar segura y se va a sentir bien. Oh, señora, queso. Está bien. Todo va a estar bien. Bueno, tiene que quedarte así. Y vas a hacer lo mismo con el resto de la masa. No sé cuántas me van a salir, pero... Luego cuando las tengas así, las vas a poner al congelador unos 10 o 15 minutos para compactar. Oiga, ¿cómo se llama esta receta? No me las sé. Yo, para agarrar aceite, supuestamente. Estoy usando la olla más chiquita que tengo. Uy, no, ignoren esa mancha fea. Es que, perdón. No soy perfecta. No soy perfecta. Ven el reflejo de Silvia en el sartén. Vamos a revoltar nuestros... Esto parece corviche. Y luego van a ir al sartén, pero mi mano no me permite grabar ese momento. Sí me explico. Así que van a tener que aguantarse. Esto, la verdad, pasó muy rápido. Perdónenme. Pero más o menos, usted vea. Usted, lo que diga su corazón. Si su corazón dice, ya están, ya están. Si no, déjenlos un ratito más. Y esto quedó rico como tus besos, mi amor. No se olviden de suscribirse y seguirme en todas las redes sociales que usted me encuentre. Porque yo lo quiero mucho. Bye. Bye. Bye.